Muy 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 buena noche para todas las personas que están conectadas con Dimensión Azul y mis redes particulares Este es el análisis previo del partido por la fecha 13 de la Liga Betplay 2022-2 ante el Junior de Barranquilla Partido polémico, lleno de mucha información cruzada, lleno de mucha calentura, de muchas declaraciones cruzadas De mucha historia reciente que no es muy amigable entre los dos clubes De muchos mensajes indirectos de parte y parte Pero con un solo objetivo, un partido que para ellos representa demasiado en la tabla Porque están ubicados en el puesto 14 Están obligados a ser 16 puntos de 24 Y nosotros pues afortunadamente en un lugar un poco más cómodo en la tabla Un lugar más tranquilo Que nos permite darle otro tipo de manejo al tema y con las dificultades que tenemos para la jornada de mañana Ahí ya lo están observando Las dificultades pasan incluso por, voy a corregir acá De una vez ahí con ustedes, voy a corregir el Digamos el número del ingreso de nuestro arquero Porque claramente nuestro arquero no es Montero Nuestro arquero es Moreno, será Moreno el arquero para el día de mañana Con el número 12 Y con Moreno empezamos nuestra formación titular Los dos centrales serán Vanegas y Cuenu La novedad en la convocatoria es Alex Moreno Paz Que puede ser alternante de cualquiera de los dos Con Alba como titular en la lateral derecha Y Omar Bertel en la lateral izquierda Juan Camilo García, quien en principio podría ser el titular La posibilidad de que juegue victoria también es muy alta Para que juegue victoria con Pereira Silva en la volante 10 Daniel Ruiz Carlos Andrés Gómez y adelante Luis Carlos Ruiz La baja de las Rivas que se confirmó hoy Pero desde ayer existía la información El primer periodista que escuché que lo dijo fue Mario Ladino Entonces ahí hubo ya unos cambios significativos Tenemos de consideración cuatro grandes bajas Lo positivo es que del medio para adelante Es decir, todo esto que voy a referenciar acá Esto que voy a referenciar aquí Todo esto Es nuestro rango titular Desde Pereira que hace la doble función De marca y de salir muchísimo Silva, Ruiz Gómez Y Luis Carlos Ruiz Esto no es garantía de gran cosa Pero si el Junior llega a ofrecernos a nosotros Un partido en el cual nos dio un golpe Creo que nosotros también tenemos fuerza para dar el golpe Y tenemos respuesta Y tenemos respuesta porque tenemos A nuestro goleador descansado Con un poquito más de manejo en lo físico Tenemos a Ruiz Que ha ido mejorando en su momento Gómez que viene en un gran momento Y Silva que es el conductor Y Silva que es el conductor de los hilos del equipo Tenemos a Pereira para el partido de liga Claramente porque no tiene ninguna restricción De su expulsión en el partido de copa Pero eso nos da una garantía Ya lo otro Lo que viene en este espacio Aquí Que es donde más presentamos dificultades Nos va a pedir un reto bastante complicado ¿Cuál es el reto? Es muy probable que nosotros digamos Esta pareja de centrales no juega junta Pero esa página Esa pareja de centrales Entrena junta Entrena junta Porque cuando están jugando titulares y suplentes Que es una situación Una práctica muy recurrente en los equipos de fútbol Pues Ginás y Juan Pablo Algas hacen su pareja Y en el otro equipo Muy probablemente la pareja la hacen Cuenu y Vanegas Y de pronto alternan con Moreno Paz Claramente para darle minutos a todos Pero esa pareja juega junta Junta Entonces en esas series de características A Vanegas se lo trajo pensando más en que tuviera el doble perfil A pesar de que él es más derecho que surto Y de hecho es muy derecho con respecto a la surta Pero Cuenu es un central más de perfil derecho Que cuando ha jugado por izquierda Ha respondido en algunos momentos Como también ha cometido errores como es lo ocurrido En el Atracanacio contra el DIM En el partido ese que se perdió 1-0 Del semestre pasado Pero ellos juegan juntos Y en ese juego juntos van a necesitar mucho apoyo Tanto de Alba como de Bertel Este partido es un partido como para pensar En que Millonario lo podría llegar a jugar Más cortico Y más cortico significa Un poquito más retrasado en la cancha Un poquito más puesto en función de defender Y un poquito más táctico Perdón, acá movemos la pieza de Ruiz Aquí movemos la pieza de Gómez y ponemos un Luis Carlos Ruiz a jugar ahí ¿Por qué? Porque el Junior nos va a buscar El Junior nos va a atacar Sabiendo que tenemos a parejas centrales El Junior nos va a ir Y mañana ellos pondrán en esa nómina titular Que ya la voy a nombrar Van a poner a Viera Viera será el arquero Aquí lo señalamos a Viera El lateral derecho sería Walmer Pacheco Que va a ser muy profundo Que va a ir con muchas ganas Va a ir permanentemente al ataque Los centrales serían Moreno ¿Moreno es quién? Moreno es el volante 6 Creo que jugarían Gordillo y Giraldo En la zona medular Serían estos dos Gordillo y Giraldo Aquí jugaría Moreno Y jugaría el señor Ortiz Que es el central que estaba jugando en Santa Fe El semestre anterior Y que llegó recientemente al Junior Y por zona izquierda Jugaría Inestrosa O en su efecto jugaría Jopito o Víafara ¿Por qué digo jugaría? Porque la nómina del Junior tampoco está muy clara Y eso me tiene algunas bajas ¿No? Por ejemplo ellos no tienen Ni a Arias ni a Rosero Que son los dos centrales titulares Y más allá de que tengan a Viera Tienen dificultades similares a las de nosotros Lateral izquierdo propio propio Y zurdo zurdo no lo tienen Con la salida de Fuentes Y nos perdieron esa posibilidad Entonces por eso hablo de Inestrosa Que sería un volante retrasado O hablo de Víafara Que es un lateral de perfil derecho Entonces eso también implica Unas dificultades para ellos Que tienen que sortear Las dificultades no son solo para nosotros Y eso hay que tenerlo en cuenta Para dejar como de pensar En que la culpa es de los demás Dejar de culpar a todo el mundo No, aquí hay que salir a jugarlo Hay que ganarlo Van a jugar con Cariaco González Que es el jugador que está en mejor rendimiento De ellos Hay que evitar que pegue de afuera Es un jugador que pega muy bien de afuera Y que le está dando muy buen manejo al equipo Le cambia el ritmo Le pone balones de gol a los delanteros Están mejorando mucho su fútbol Me comentan desde Barranquilla Que jugaría Pajoy Que volvió a ser titular en el partido anterior No había tenido minutos casi Y tuvo un primer tiempo interesante Un segundo tiempo para el olvido En el partido ante el Pasto Y jugarían con Albornoz Que lo guardaron Para no ir a Pasto Y muy seguramente va a jugar mañana Y a Carlos Baca Que tenía una molestia Una molestia simple Una molestia leve Y a Carlos Baca Lo llevaron también Luego lo guardaron también En el partido de Pasto Para que jugara contra Millonarios Entonces Creo yo que sería Baca En su efecto sería Tutunendo Que más allá de que De que Fernando Uribe Esté a disposición Pues Fernando Uribe Ha tenido unos meses complicados En los cuales yo no sé Hasta donde Junior lo vaya a alinear Pero como no quiero pensar Que Millonarios están metidos Si no es una alternativa Vamos a plantear el equipo Hacia adelante Para poder hacer Como todo nuestro análisis previo Lo único que hay para agregar acá Es que en la medida En que nosotros Estemos firmes atrás Y seguros En cualquier momento También adelante Podemos hacer daño Entonces El partido de Moreno Es clave Porque Moreno Tiene que jugar En un espacio Demasiado grande Y ese espacio Que les digo Demasiado grande Es esto Es jugar Delivero Es respaldar a los laterales Cuando le jueguen largo Porque le van a buscar La espalda a los laterales Para la velocidad de Albornoz Y para la velocidad de Pajoy Que conducen rápido Y que son rápidos Al espacio Son muy buenos jugadores Y con mucho desborde Con un Albornoz Que se tira para adentro Y tiene pegada Y con Pajoy Que le pega desde donde sea Y que ya En muchos equipos Nos ha hecho daño Nos ha hecho daño Con Santa Fe Nos ha hecho daño Con Pasto Es un jugador De grandes cualidades Y que con Mesaña Lo está intentando recuperar Y el tema De la pegada De media distancia De Cariaco Entonces es No permitir Desbordes largos Es decir Que estos Estos duelos Que tienen que tener Aquí los laterales Son firmes Y importantísimos Y así mismo Los respaldos Hacia afuera De estos De estos Centrales Que van a jugar Un poco Pensando en ser Líberos Entonces Los respaldos De Vanegas y Cueno Y los respaldos De Moreno Tanto hacia el costado Como hacia El frente Esta es una gráfica Pues que es muy complicada De entender Pero básicamente Lo siguiente Al señor Gordillo Y al señor Giraldo Les gusta jugar en corto Son más de jugar en corto Son poco de jugar En largo Sin embargo El señor Cariaco Si tiene esas cualidades De mandar balones Aquí filtrados El señor Cariaco Cuando la tiene Te puede mandar un balón filtrado Acá Te puede mandar un balón filtrado A la de Bertel Y a la espalda De cualquiera De los dos centrales Entonces Tienen que tratar De medir un balón Entre los centrales De Millonarios Y Moreno Es decir En esa distancia Que acabo de graficar Me parece Que es un riesgo Que tenemos que evitar A toda costa Lo otro es Y nos van a pelear Mucho el balón Con Giraldo Y con Gordillo Que tiene Giraldo Y Gordillo Intensidad Entonces Que tiene que hacer Millonarios O sube la intensidad Con la movilidad O baja la intensidad Con el balón Pero no puede hacer Las dos al mismo tiempo Tiene que saber En que momento Acelera En que momento Baja la carga En que momento Sostiene el balón Y en que momento Defendemos Dándole manejo al balón Y porque si se llama Defender dándole manejo Al balón Porque también hay que Guardarse en el aspecto físico Si el aspecto físico No está entero Nosotros no estamos en nada Más allá de los otros temas Hay que obligar el duelo De Gómez Con el lateral izquierdo Así sea O un volante Como Inestrosa Que tiene poca marca O un lateral derecho Como Víafara Que va a tener La pierna débil Y Ruiz Viniendo a ser socio De McAllister Silva por dentro Para que este tándem De jugones Este muy clarito En habilitar A otro jugón Que pueden ir también Con ellos No tiene nada De raro Que el señor Luis Carlos Ruiz También entre en juego Con ellos Y aquí Sea quien sea Ya sea García o Deward Generar muchos apoyos Los apoyos son fundamentales En la medida en que Hacen que los recorridos Sean más corticos Tenemos que evitar El desgaste físico Tenemos que evitar El choque Y tenemos que evitar Darles la posibilidad O darles la creencia De que ellos Nos pueden agredir Partido difícil Partido caliente Partido demente Yo le empapelaría El camerino A todos los jugadores De millonarios Haciéndoles pensar Que estos desgraciaditos Y sus hinchas Que por ahí he visto Algunos videos De sus hinchas Han hablado mucha paja En estos días Y sería muy rico Que se embalentonen Y que salgan Con esa sangre en el ojo A matar al rival No siendo más Les deseo El mejor miércoles Esperemos que En el partido Que se juega A las 8 y 15 En el metropolitano Roberto Beléndez Millonarios pueda traer Esos tres puntos El día de hoy Para Bogotá Y empezar a pulsear Lo que es una final De Copa Colombia No hay que pensar ya en eso Después de este junior Viene el América de Cali Primero pensar en la liga Sin embargo Lo de mañana Puede ser una pulseada Especialmente cuando Se trata de evaluar Cómo juegan ellos Y no cómo jugamos nosotros Abrazo grande Y les deseo El mejor día de todos Un abrazo